Con mucha intensidad, yo supongo que hay ansiedad en muchos también, con mucho trabajo, es tremendo el trajín, el ida y vuelta, pero como verás, lo hemos convertido en una fiesta, nosotros estamos realmente muy contentos por participar, el clima es el mejor, el ambiente es el mejor y disfrutamos lo que hacemos, realmente, sobre todo en este último tramo. Así que si bien estamos cansados, yo creo que una vez que termine esta primera etapa, vamos a extrañar todo este trajín, este movimiento continuo. Así que bien, te diría que muy bien y muy confiados. Bueno, no vamos a omitir preguntarlo porque ayer lo hicimos con prácticamente todos los candidatos con los que tuvimos oportunidad de hablar. Ayer fue una jornada bastante compleja dentro de lo que es la campaña electoral, que no los afectó a ustedes en forma directa, pero creo que sí pasaron cosas que por ahí preocupan si uno lo analiza desde el punto de vista del valor de la democracia. Y es, bueno, todo lo que ocurrió con el Frente Progresistas, toda esta situación que se dio a lo largo de la jornada de ayer. Sí, eso nos preocupa a todos. Creo que todavía falta mucho camino por recorrer en la política en Argentina, me refiero. Hay muchas cosas que tenemos que resolver todavía, hay muchas cosas que afectan y que generan por ahí un descreimiento en la gente. Y, por supuesto, yo, desde donde estamos, no nos podemos meter en esa problemática, en esa interna, porque además la desconocemos completamente. No podemos formar opinión. Lo lamentamos. Yo lo lamento profundamente, además, por la gente que integra la lista. Conozco a muchos, son amigos, Sandra, Mario, y realmente me preocupa. Y, bueno, yo espero que se resuelva por el bien de ellos y por el bien de la política, de la comunidad. Así que esto también nos tiene que servir a todos, sobre todo quienes estamos hoy intentando participar o intentando formar parte de la política, nos tiene que servir de ejemplo para no cometer errores. Así que, bueno, me parece que después también de la tormenta sale el sol y tenemos que ir mirando eso hacia adelante. En el final de esta campaña queremos priorizar lo que tiene que ver con la propuesta de cada uno de los grupos. Aquellos puntos que, en el contacto con la gente, en el trabajo de todo este tiempo, han decidido sean los ejes fundamentales del trabajo que pueden llegar a realizar en caso de que lleguen a ocupar los puestos a los que aspiran. ¿Qué es lo que te dejó todo ese trabajo y a dónde apuntará tu trabajo a futuro? Nosotros hemos trabajado mucho este último tiempo, pero nuestro trabajo no se remonta al comienzo de esta campaña, hace un año más o menos, o un poco menos. Se remonta a un tiempo atrás, al 2010-2011, cuando empezamos a pensar en un peguajó distinto, en un peguajó nuevo o, en último de los casos, en un peguajó con un recambio necesario para la democracia. Siempre lo hemos planteado así y creemos que la principal apuesta, la principal propuesta es cambiar la forma de hacer política. Creemos que necesitamos una renovación. Creemos que la política no pasa solamente, digamos, por pegar dos o tres gritos, sino pasa por conciliar, agrupar, consensuar, unir fuerzas a veces para los problemas comunes que tenemos los peguajenses. Muchos estamos sometidos a problemas que parecen que fueran de un sector nada más y no de otro. Entonces, creemos que hay una apuesta muy importante que es esta, que es la de cambiar la forma de hacer política. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que a partir de eso se puede construir una comunidad nueva, se puede construir un espacio nuevo y creo que esto nos va a dar madurez para todo lo que viene. Creo que esto también va a traer un Consejo Deliberante que delibere, donde en el Consejo Deliberante se debata seriamente y las cosas se aprueben por consenso, porque estamos todos representados en el Consejo Deliberante y que cuando tengamos que hablar de algo que a lo mejor le preocupa a un sector político, un tema no sea referenciado solo por la conveniencia que tiene ese color político, sino por la conveniencia de los peguajenses. Esto es madurez. Esto es también desarrollo. Entonces, nuestra gran propuesta, y lo hemos dicho siempre con nuestro pequeño eslogan, somos políticamente incorrectos, queremos estar juntos, queremos trabajar juntos, queremos ser honestos, queremos ser responsables y queremos, por sobre todas las cosas, trabajar con la comunidad en su conjunto. No queremos gobernar para un partido político, queremos gobernar para la gente. Entonces, nuestra gran apuesta es esta. Por eso, vos verás, mucha gente que hay en nuestra lista no ha sido tampoco elegida al azar. Creemos que esta es la gente que puede realizar el cambio. Y por supuesto, a través de eso, se pueden llevar adelante propuestas concretas. Para nosotros, y a través de lo que hace mucho tiempo se ha desarrollado, que es el Observatorio Social, hemos descubierto cuáles son las problemáticas o algunas de las problemáticas más importantes. Queremos trabajar con eso. Vamos a seguir utilizándolo como herramienta para detectar problemas. Y nuestros ejes de trabajo van a ser la seguridad, la salud y cuando vos hablas de seguridad, por ahí estás incluyendo un montón de cosas. No es seguridad solo por decir te cuido de los que nos vienen a robar. La seguridad tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con las barreras arquitectónicas, tiene que ver con eso. Y la salud, cuando decimos otro de nuestros ejes centrales de la salud, no es necesario por ahí a veces decir que queremos un hospital nuevo. Por supuesto que lo queremos. Que queremos una mejor atención. Por supuesto que la queremos. Pero en salud tenés que pensar un poquito más en grande. La salud pasa por solucionar las cuestiones medioambientales y aquí entra el problema del agua, otro de nuestros ejes y de nuestras propuestas. Queremos trabajar seriamente con el tema del agua. Pero no queremos ser solos. Queremos primero, si llegamos al gobierno, reconocer que tenemos el problema. Reconocer que estamos enfermos, juntarnos y juntos decidir qué hacer como pehuajenses, aunque nos lleve 10 años, pero empezar a caminar juntos. Si no, esto es, yo creo que esta ha sido de nuestras grandes derrotas siempre. Hemos tirado cada uno para donde nos conviene y aquí seguimos teniendo el problema. Bueno, cloacas, viviendas. Si bien la podés agrupar dentro de un eje temático como es la acción social, creo que es parte de la salud, una vivienda digna. Por supuesto estamos de acuerdo, si podemos vamos a seguir creando accesibilidad a través de asfalto y lo que quieras. Pero queremos trabajar básicamente con estos puntos. Para esto hay proyectos dentro del Frente Renovador. ¿Qué vamos a poder hacer? No sabemos si vamos a poder hacer todo, pero que vamos a apuntar los cañones básicamente a esto, viviendas, medio ambiente y salud y seguridad, no te quepa duda. En esto vamos a trabajar. No sé si hace falta que yo te diga, vamos a poner una cámara de seguridad cada 500 habitantes. Y yo creo que estas son promesas. Nosotros no somos por ahí de hacer muchas promesas. No somos megalómanos, ni prometemos por prometer. Creemos que el principal compromiso que queremos asumir ante la sociedad es presentar una lista de lujo, como creemos que tenemos, y decirle a la gente, vamos a intentar hacer un montón de cosas, pero desde la responsabilidad, desde la seriedad, no desde la confrontación, sino desde la unión. Queremos de alguna manera cambiar la forma de hacer política para poder desarrollar todo lo que tenemos pensado. Hace unos días y en esta recorrida de candidatos que estamos haciendo, hablábamos del tema del agua porque es inevitable y porque la gente le pide a todos los candidatos que hablen del tema del agua. Y hablábamos con Avelino Zurro. Nos decía que se hizo mucho desde esta gestión por el agua, que se sigue confiando en que el nuevo acueducto puede llegar a funcionar, que es un tema al que nunca se le sacó el cuerpo y que ahora celebran el hecho de que retomar el estudio del INAH le devuelva la potestad a la municipalidad de hacerse cargo de ese problema, que hasta acá fue de la provincia. ¿Coincidís con esto? ¿Lo ves de la misma manera? ¿Crees que faltó hacer algo más? Por supuesto, me parece... Yo celebro todo lo bueno que se haga. Yo no soy una persona de criticar por criticar o hacer una crítica destructiva como necesitan muchos para poder sobrevivir. A mí no me hace falta eso. Nosotros no tiramos, digamos, basura porque no la tenemos. Y celebro todo lo que se logre, aún desde el oficialismo. Lo celebro realmente. Lo apoyo también. Pero creo que hay deuda pendiente. Creo que esto no se puede ocultar. Ahora, ¿cuántos años llevamos de gestión? Dos periodos. Sí. Vamos, para ocho años, en los cuales además hubo... Vamos a cambiar la frase. Pasó mucha plata bajo el puente, no mucha agua. Y acá es donde a veces nosotros apuntamos al tema de las prioridades. ¿Cuáles han sido las prioridades para este gobierno? Municipal, provincial y nacional. Con tanto recurso, con tanto poder. Han sido otras las prioridades. Ha sido el clientelismo. Ha sido el populismo. Ha sido destruir la educación. Ha sido destruir los caminos. Y ha sido también olvidarse de cuestiones básicas. Porque esta es una cuestión básica. Ahora, uno... Y lo repito. Yo no le echo la culpa. El intendente no tiene la culpa de que tengamos arsénico acá abajo. Esto que quede claro. Pero creo que ha faltado. Ha faltado poner prioridad en esto. Y ha faltado, por sobre todas las cosas, reconocer el problema. Todos recordamos los sucesos que han pasado. Por nombrarte. Te voy a nombrar alguno. Cuando vino el famoso canal de televisión y esta famosa nota y vimos a un intendente que de pronto parecía ponerse la camiseta partidaria antes que ponerse al frente los problemas de Pehuajó. Pero, digamos, esto me parece grave. Como me parece grave también que cuando hay gente protestando por un problema que es común a todos, se la denigre, se le apague la luz, se la persiga o se la fotografíe, como en las viejas épocas. Bueno, entonces esto lo marco. Esto no es para agarrarse de eso, aferrarse de esto y no recordar, y recordarlo siempre. Esto siempre hay que mirar para adelante. Pero marquemos estos errores para no cometerlos. Entonces lo que decimos es, faltó un Estado que le ponga más dedicación y que se ponga a la cabeza de los problemas y que reclame fuertemente más allá de quien está arriba gobernando. Este es un problema de la provincia, este es un problema de la nación. Hay que hacer obras que cuestan muchísimo dinero y hay que hacer obras que seguramente el municipio por sí solo no las va a poder enfrentar. Y esto de que te tiren a vos el problema del agua para que vos lo resuelvas con fondos municipales, me parece que nos va a hacer perder de vista otros objetivos, ¿no? A mí me parece que aquí hay que seguir reclamando hacia arriba. Y también digo, si no podemos resolverlo en lo inmediato, tendríamos que haber resuelto la coyuntura, al menos estos 10 años, yo estoy hablando de estas dos gestiones, donde, como te digo, se gastó tanto dinero. ¿Por qué no distribuimos bidones gratuitos? ¿Por qué no se le pidió a la provincia que se haga cargo de repartir agua potable, al menos para beber? No, esto no se ha hecho. Se han hecho gestiones, se ha hablado, se ha insultado, pero problema resuelto, no. Todavía seguimos con el mismo problema. Entonces hemos perdido una oportunidad, una oportunidad importante. ¿Qué proponemos nosotros? Sigamos para adelante, sigamos peleando, pero todos juntos. Esta es la única manera. Sí, vamos a saludar también a Pablo Lenic. Buen día, Andrea. ¿Qué tal? Pablo, buen día. Quería agregar algo a lo que decía Roberto. No soy bueno para la fecha, no sé si vos te acordarás, Tito seguro que sí. Pero hace unos 10 años, una mañana lluviosa como la de hoy, fuimos convocados a una conferencia de prensa, gestión, si no recuerdo mal, del doctor Mascheroni. Allí en la sala Hernández estaba Coriale, de Lina, y nos explicó de un estudio de prefactibilidad, de la posibilidad de ver si en Monescazón había agua en calidad y cantidad para una determinada cantidad de años, sostenible, digamos. Bueno, escuchamos muy interesados, y bueno, era gente técnica que quedaba pendiente de algún otro estudio. La calesita dio toda una vuelta, que tardó 10 años, y el otro día cuando escuché la conferencia en el mismo salón del mismo Oscar Coriale, yo pensé que era un déjà vu, porque escuchamos lo mismo. Quiero decir, también eso es un reconocimiento del fracaso de lo que ha pasado en el medio. No digo que no se haya hecho nada, pero lo que se hizo no sirvió, basta hoy abrir la canilla, es así. Y nosotros decimos que gobernar es administrar prioridades. Esto es como si vos en tu casa, y digo, evidentemente no ha sido la prioridad número uno del tema del agua, esto es como si vos en tu casa construís un segundo piso, hermoso, pero no tenés escalera. ¿Está feo el segundo piso? No, está bárbaro, y te quedó precioso, pero no vos lo vas a poder vivir porque no tenés la escalera para llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos un parque industrial espectacular, pero no tenemos agua. Digamos, las cosas se empiezan a construir de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que es importante que la gente vea, y por eso nosotros decimos, no es que está todo mal hecho, que ese segundo piso, o que las plazas, llevándolo a lo que es el municipio, o el Cinesurro, o lo que fuere está mal hecho. No, no. O el asfalto, no. No decimos, eso es un desastre, nada que ver. Lo que decimos es, tenemos otra escala de prioridades. Y lo que la gente, me parece que tendría, el peguajense tendría que revisar a la hora de votar, es cuáles son los candidatos que expresan las prioridades que ellos como ciudadanos tienen. Es decir, yo considero que me parece bárbaro el Cinesurro, pero quiero tener agua. Bueno, fijémonos de los candidatos, cuál va a poner ese tema como prioridad número uno. Creo que de eso se trata. Y vuelvo a decir, yo tampoco, como decía Roberto, no hay que echarle la culpa del tema del agua, no es responsabilidad de lo que está pasando, ni en calidad, ni de cantidad, estrictamente del gobierno municipal. Pero, por ejemplo, la solución definitiva a este tema es regional. Tampoco la vamos a conseguir de manera local. Y en su momento, mirá, esta semana estuvimos reunidos con Federación Agraria y con la Sociedad Rural. Y recordábamos viejas épocas de cuando, gracias a Dios, viejas épocas, había inundaciones importantes. En esa época existía el Codenoba, había buena relación entre los intendentes, pero, lógicamente, hemos existido a reuniones de comité de cuenca que eran tremendas, porque Trenquelauquen quería sacar tantos metros cúbicos hacia Pehuajó, y Pehuajó decía, no, tanto no, bájenme de acá. Eran discusiones tremendas entre distritos vecinos que tenían una mediana relación buena. Hoy estamos aislados de la región. Hoy se destruyó el Codenoba. Hoy gritamos cosas que le sacamos al... O sea, genial tener un juzgado en Pehuajó y demás, pero no podemos festejarlo como si fuera un gol en la cara del intendente de Trenquelauquen. Y digo, eso de aislarnos no nos va a permitir juntarnos Trenquelauquen, Cazares, Villegas, Tejedor, para pedir una solución que no es solo para... El problema del agua es el problema del futuro. Tenemos que regionalizarlo. Tenemos que juntarnos con nuestros vecinos para tener más poder de presión, porque también, digámoslo, somos pueblos chicos, de peso político chico, que a veces hacernos visible, si no viene un programa de televisión de Buenos Aires, hacer visible el problema va a ser difícil. Pero si lo regionalizamos, es más, cuando pudimos regionalizarlos, se le arrancó la planta de abatimiento, que no sirvió o no alcanzó, puede ser, pero es la prueba de que juntos podemos. Por ahí lo que más preocupa, al menos habiendo escuchado la palabra de otros candidatos, y vuelvo a lo que nos decía Abelino Zurro, es que no lo ven de esta manera, no lo analizan como un fracaso, ni siquiera el hecho de volver atrás 10 años para retomar el estudio del INAH. Tal vez si hoy, por ejemplo, la actitud fuera, hicimos otras cosas, creímos que esto estaba bien y reconocemos que esta parte está mal, tal vez nos calmaría un poco más la ansiedad de tener una respuesta. Me parece que es un poco la clave, esto lo dijimos hace una semana que estuvimos acá, y hablábamos, damos como ejemplo, bueno, mire, realmente siempre me salen los mismos ejemplos por mi profesión, pero digo, cuando vos tenés una enfermedad, empezás a curarla cuando la reconoces. Y esto es lo que hemos pedido, que el Ejecutivo realmente se ponga al lado de la gente y del problema y que reconozca esto. Yo recuerdo, mucho antes que el intendente actual fuera intendente, en plena campaña, lo recuerdo vociferar, protestar, y ponerse al hombro el problema del agua con una vehemencia, incluso con acusaciones y con gritos, de los cuales además yo fui eco en algunas reuniones en la Cámara de Comercio, nunca lo voy a olvidar, como si él fuera el Adalid de la justicia y el paladín que venía a resolver todo. Y en algún punto uno también se quedó mirándolo y dijimos, bueno, por ahí habla en serio, por ahí resuelve la cuestión. Llevamos ocho años. Entonces, te repito, no decimos que él es responsable del arsénico que tenemos geológicamente y naturalmente. Decimos que hubiéramos requerido como pehuajenses otras actitudes. Primero reconocer el problema, una vez que estás arriba, reconocer el problema, ponerte del lado de la gente, sentarte, recibir a la comisión del agua y preguntarle cómo lo podemos resolver. Y si no lo podemos resolver en lo inmediato, preguntarse cómo yo desde el punto de vista sanitario puedo brindarle agua potable a la gente hasta que tenga resuelto este problema. Esta cuestión básica, chiquita, no se resolvió. Pero imagínate las más grandes. Entonces, bueno, nosotros queremos poner un eje en esto. Queremos tomarlo como prioridad. No sabemos cómo nos va a ir. Y por eso yo no tengo cara para venir acá y decir, yo voy a resolver el problema del agua. No sé si lo voy a resolver. Pero sí vengo a prometer que voy a poner todo el compromiso, todo el trabajo y toda la dedicación para ver qué podemos hacer con esto. Y además, ¿qué es lo que prometemos? Hacerlo juntos. No me importa el color político de quien está arriba. No me importa si hay que acusar o mandarle una carta de documento a gente del propio partido. ¿Sí? Se entiende. El tema del agua es un tema macro y es un tema que lleva mucho debate, que lleva mucho tiempo y que está acompañado de la indignación de la gente. Ahora, en esta recorrida, en este contacto con la gente, en este trabajo de investigación que han podido hacer durante todo este tiempo, habrán detectado también otras cuestiones que tal vez no necesitan de una gestión tan importante como sería la del agua, pero que sí hay que cambiar. ¿Cuáles son aquellos puntos que observaron que se pueden cambiar con poco, solamente con una reorganización y que también pueden llegar a ser prioritarias porque incluso serían simples de resolver? Y uno de los ejemplos más claros y de la problemática que más encontramos nosotros en la gente o que más reclama es el tema tránsito. Este es un tema clave. Yo creo que no hace falta mucho, si bien por supuesto uno tiene que pensar en inversiones, en algunas cuestiones, pero creo que esto se puede resolver o se puede mejorar. A mí no me gusta mucho decir, reciente lo acabo de decir, vamos a resolver esto, pero creemos que se puede mejorar mucho, como muchas otras cosas. Creemos que el tema medioambiental en algunas cuestiones básicas se puede resolver. Creemos que por supuesto hay sectores que requieren inversión, pero por ahí algunas cosas las resolvés reorganizando áreas. Yo esto además lo digo por experiencia. Creo que muchas cuestiones de salud, sobre todo dentro de los reclamos de la gente, está el tema de la atención, sigue pendiente el tema de la atención en las salas y en el hospital. Esto también con poco, esto no requerís, no requerís el hospital nuevo para hacerlo. Por supuesto hace falta, yo soy un convencido y te confieso a pocos días, esta es una de mis grandes preocupaciones y es una de mis grandes broncas también, porque cuando yo estuve en la gestión en salud, le aclaro que no fui intendente nunca. Yo, algunos piensan, como dicen que no hice nada cuando estuve, algunos piensan que fui intendente, pero no, yo fui secretario de salud, con un presupuesto y un área que manejé lo mejor posible. Y uno de mis últimos proyectos fue la construcción del hospital nuevo. Este hospital nuevo preveía el funcionamiento del actual hospital en forma permanente, es decir, sin cerrar el hospital se iba a construir sobre el que está ahora un hospital nuevo. Para eso diseñamos lo que se llama un plan director con arquitectos sanitaristas de la provincia de Buenos Aires. Se llegó a diseñar hasta una maqueta del nuevo hospital, constaba de 12 etapas de construcción, contaba con hemodinamia, cardiocirugía y otro montón de cosas. Y bueno, eso quedó para que se pudiera continuar, evidentemente no se ha podido, y es una de mis grandes obsesiones. Así que aprovechando, bueno, la pregunta que me haces de cosas que se pueden solucionar, si bien no necesitamos construirlo, hace falta construirlo. Pero no hace falta construirlo para mejorar la atención en algunas cosas. Pero también hay que sincerarse con los empleados del hospital. Esto de que vos haces como que le pagás para que ellos hagan como que trabajan, creo que merece al menos sentarse a conversar y ver qué salud queremos de aquí en adelante. Me remito a otra entrevista que hacíamos respecto de este tema, y hablábamos con otra de las candidatas a concejal, en este caso del oficialismo, y hoy responsable del hospital también, de alguna manera, estoy hablando de Cristina Román. Le consultábamos, ¿cuáles son aquellas cosas que han quedado por hacer dentro del hospital? Y grande fue al menos mi sorpresa cuando me dijo que nada, en el hospital está todo hecho. Bueno, esto, digamos, a priori, me parece, y esto lo digo con mucho respeto, mucho respeto hacia su persona, además una vecina, es decir, no tiene nada que ver las relaciones personales, pero me parece que a priori esto es un gran error conceptual. Yo creo que Cristina debería revisar esto que ha dicho, porque en ninguna área, ya sea técnica, política, está todo hecho, en ninguna. Yo creo que siempre hay por hacer, y siempre hay por mejorar, además a veces por una cuestión lógica, que tiene que ver con los avances, con los descubrimientos, con la nueva tecnología. Entonces, esto de que está todo hecho, me parece un error conceptual. Hay mucho para hacer, siempre hay mucho para hacer, y ojalá se pueda seguir haciendo, y ojalá que si el oficialismo vuelve a ganar, ojalá que sean ellos que puedan seguir haciendo, pero que revisen lo que dicen. Esto de que está todo hecho, creo que me parece hasta es una trampa para ellos mismos, creo que deberían repensar el concepto que tienen sobre la salud. Hay un tema también que ha surgido en esta recorrida, y la verdad yo no pensé en lo personal que tenía semejante magnitud, y es el trabajo informal. Por la manera que tenemos que trabajar, nos gusta manejar datos duros, y por eso tenemos el observatorio social y demás. Pero hay un trabajo, porque en cada casa en la que vamos, nos dicen, sí, estuve haciendo changa la semana pasada, se me terminó la obra, me dijeron que en 10 días me llaman. Trabajo informal. Hay un dato que es del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que hace anualmente una encuesta de indicadores de mercado de trabajo de municipios, así se llama. El último dato que existe de Pehuajó tiene exactamente un año, agosto de 2014. No creo que haya habido mucha variación, y si la hubo, creo que ha sido a la baja, digamos, para peor. Pero ese informe, que es dato oficial, dice que del universo de personas que trabajan mayores de 18 años, no incluimos los desocupados, de todos los que trabajan, el 41,2% tiene trabajo informal. Es decir, cada 10 trabajadores pehuajenses, más de 4 son trabajadores informales. Y hablamos de esta cifra a la salida de un ciclo, de una década, si querés, de mucho viento de cola, de una inversión varias veces millonaria en obra pública, que uno escucha a todos los economistas decir que es un gran dinamizador del empleo. Y, bueno, toda la implicancia que esto tiene, ¿por qué? Primero, la situación tan precaria de casi la mitad de los trabajadores pehuajenses, hace que cualquier refrío, no digamos crisis, cualquier refrío esa gente quede a la deriva, sin red de protección. No la tienen. Y en el presente no tienen cobertura de una obra social, hay gente que está en esta situación desde hace muchísimo tiempo, no hago responsable exacto, digamos, es un proceso, ¿no? No se llega al 41% de trabajo informal en un año ni en una década. Esto es un proceso que se ha ido agravando con el correr del tiempo. Pero digo, gente que se está llegando a su edad para jubilarse y no tiene aportes de hace muchísimos años, me parece que es un tema para revisar el tema del empleo. En Pehuajó tenemos un serio problema, hasta a mí me sorprendió, lo confieso, más allá de que uno tiene cierta percepción y la ha tenido desde los medios, pero cuando uno va a los datos duros, es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es más la desocupación, ¿no? Se habla de que una persona está ocupada trabajando cuando en realidad está subempleada y ahí es donde los números se tergiversan. Es que en el número de... La persona trabaje algunas horas no significa que tenga un trabajo real, concreto y que le sirva para sustentarse. En el número del desempleo, este 41% no está incluido. No. Pero digo, la precariedad de esa persona es de la familia de esa persona. Son chicos que tampoco tienen cobertura social, por ejemplo. Yo aprovecho por ahí para darte otra visión de esta cuestión. A mí me parece, y yéndonos un poquito más arriba, ahora hablando un poco más de lo que es el gobierno que tenemos actualmente a nivel nacional, a mí me parece que esta cuestión del subempleo y esta cuestión de que no hay suficientes puestos de trabajo legítimos, está muy enmascarada con el tema de los planes sociales. Esto es evidente. Y esto no es una casualidad. Esto no es que el gobierno no sepa lo que está pasando. El gobierno sabe, pero hay intencionalidad de este gobierno que es el gobierno más populista que yo conozco desde que tengo uso de razón. Y el hecho de ser populista, que la gente no piense que es un gobierno que piensa para el pueblo, sino todo lo contrario, es un gobierno que piensa para sí mismo. Y la creación de este empleo informal transforma a toda esta gente atada a un plan social en cautivos de una política. Porque si yo pierdo, vos te quedas sin el plan. Entonces, este subempleo es el engaño al que nos está sometiendo este gobierno de hace mucho tiempo y que nos dice que está todo bien. Bueno, es todo lo contrario. A mí me parece que muchos de los que aún no lo hicieron deberían escuchar, por ejemplo, la propuesta de Sergio Massa, donde él plantea que no se le va a quitar el plan social a ninguna persona. El plan social se le va a quitar al puntero político que tiene 20 o 30 planes en su bolsillo, que se queda con el dinero de muchos trabajadores a cambio de migajas, que hace política, que hace clientelismo. A ese se le va a quitar. Pero el plan, como derecho social, se va a mantener al menos durante dos años. Y en esos dos años se va a insertar a este trabajador, a esta persona subempleada, en un trabajo legítimo. ¿Por qué? Porque el trabajo legítimo es necesario. Este gobierno nos tiene que dar empleo legítimo, nos tiene que dar herramientas para que nos defendamos. Al pescador no le des pescado, enseñale a pescar. Y cuando no le enseñás a pescar es porque tenés, creo que, intenciones muy feas. Una más y me quedo para el lado del Consejo Deliberante. Hablábamos hace unos días, y lo mencionaban recién, hay que devolverle al Consejo Deliberante el debate, la deliberación, básicamente, que lo dice el mismo nombre. Nos sorprendíamos todos y todos han opinado al respecto, por eso no van a quedar afuera tampoco de esta posibilidad. Uno de los candidatos a concejales del oficialismo, concejal actual además, nos decía que, bueno, evitó contestar sobre los proyectos presentados hasta el momento, y en respuesta a los próximos proyectos a presentar, dijo, es muy difícil presentar un proyecto desde el Consejo Deliberante cuando el Ejecutivo siempre hace todo, siempre está delante. ¿Esto es bueno? ¿Esto le quita la función original al Consejo Deliberante? ¿Cómo lo ven? Nosotros vemos un Estado que es todopoderoso, que todo lo hace, todo lo cree, y por otro lado vemos un Estado que hace únicamente las cosas que se les ocurre al propio Estado. Es decir, si no lo hago yo, no sirve. Y si no tengo la idea para hacerlo, se la robo a otra o a otro. Esto es un poco así lo que ha pasado. Y no es el tema de que, por supuesto, esto ha pasado cuando vos trabajás en algo, se adelantan y lo quieren hacer ellos porque esto me parece una actitud poco democrática. También esto tiene que ver con lo que yo te decía hoy. No hay integración, no hay diálogo, no hay consenso, no hay debate. Tiene que ver con esto. Pero vayamos a algo mucho más simple. Nosotros hemos pedido informes a través de nuestros concejales. Nunca se nos ha contestado. Es decir, que además hay un ocultamiento de muchas cosas y de mucha información. Que tal vez nos serviría, no lo pedimos a veces para criticar o para caer nada más que en la mera denuncia. Lo pedimos para poder seguir haciendo. Y tampoco lo tenemos. Entonces, me parece que de esta manera es muy difícil tener un consejo deliberante que delibere. Un consejo deliberante que represente. Un consejo deliberante donde se debata. Y un consejo deliberante que le haga un honor al Estado o al supuesto Estado democrático en el que creemos que estamos viviendo. Bien. Pablo, tu opinión al respecto, teniendo en cuenta que serás parte, si la gente así lo decide, de ese consejo deliberante. Casi recitaron una lección de educación cívica de primer año. Se llamaba así cuando yo iba a la escuela. Educación cívica. Creo que ahora tiene... O sea, un nombre. Ciudadanía, no sé cómo se llama. Construcción de la Ciudadanía. Ah, eso es. Bueno, pero es lo mismo. Sí. Hay división de... O debería haber división de poderes. Y la visión que nosotros tenemos es que el consejo deliberante debe ser la puerta de entrada, como todos deliberamos y gobernamos a través de nuestros representantes, el consejo deliberante, porque hay una legitimidad en el voto, la misma legitimidad que tiene el intendente titular de un poder, la tienen los concejales, que son los titulares de otro poder y los jueces. Pero digo, en este caso son elegidos por la gente, las minorías y las mayorías, y se las elige para que justamente sea un ámbito que tenga distintas visiones. El ejecutivo termina en un embudo teniendo una sola visión, la de la lista ganadora. El consejo deliberante no, es muy sabio el sistema. Plantea la visión de distintas ópticas. Entonces nosotros vemos al consejo deliberante, o como debería ser, una puerta de entrada de las ideas de la gente, que se reúne con su concejal de cercanía o al que votó. Yo voté a fulano y le voy a decir a fulano que en mi barrio pasa esto. Y fulano, concejal, toma esa idea, la transforma de proyectos, se debate en el ámbito del consejo deliberante y se eleva al ejecutivo. Claro que tiene que funcionar toda la cadena y todos tenemos que entender que esto funciona así. No solo los concejales, sino el ejecutivo entender que el peso de una idea que sale después de un debate en el consejo deliberante es muy fuerte. Y que si el intendente cree que es irrealizable, porque puede que desde la visión del consejo deliberante se proponga algo que no se puede hacer, que el intendente baje a decir, miren, o mande un funcionario a decir, modifiquemos esta parte para que sea viable, estos fondos no están, no se puede hacer o esperemos hasta que el presupuesto del año que viene. Pero quiero decir, hace falta que todos tengamos esa visión. Es preocupante tener una visión de que el ejecutivo hace y el legislativo refrenda como una escribanía. Nada más alejado de la idea que tenemos del funcionamiento de democracia, al menos en el Frente Renovador. A los dos muchísimas gracias por haberse acercado en la radio y no solamente hoy, sino durante todo el trabajo que vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo. Nos permite acercarnos a la gente, acercarlos a la gente y conocerlos un poco más. Nuestro trabajo y nuestro mensaje en todo este tiempo ha sido que la gente los escuche y que por las prioridades, por el mensaje, por la forma de expresarse o por alguna razón justifiquen un voto pensado. Ojalá, yo coincido con lo que decís y agradezco también al medio periodístico, en este caso a ustedes, porque siempre he dicho, son parte. Sin el medio periodístico no podemos llegar a la gente, así que nosotros debemos mucho a la radio. Somos un grupo de gente, te lo digo como mensaje final, somos un grupo de gente que la viene peleando desde el 2010, cuando era más difícil que hoy. Hemos crecido, creo. Venimos a ofrecer una alternativa. No venimos a buscar o buscamos la crítica por la crítica misma, sino lo que decimos es, venimos a darle una alternativa a aquel que no piensa igual que el oficialismo. Venimos a ofrecer una lista con gente nueva, gente joven. Venimos a ofrecer la renovación. Tenemos una idea muy concreta, sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos. Y tenemos además un equipo de trabajo que tiene toda la capacidad y que para eso hace años se viene preparando, para gobernar en el caso de que nos tocara. Quiero también decirle, sobre todo al oficialismo, no estamos acá nosotros para destruir ni para agraviar ni para nada. Estamos para competir en una competencia sana, adulta, y que si el oficialismo volviera a triunfar en las elecciones, más allá de lo que pase ahora en agosto, nosotros somos un espacio político que estamos para ayudar, para dar una mano. Solo hace falta que nos convoquen nada más. Además, desearles suerte a todos los que van a competir ahora el domingo, que cada uno obtenga lo mejor y que sepan que este grupo político está para colaborar, no está para restar, sino para colaborar. Así que mucha suerte a todos, que tengamos un buen comicio y el lunes seguramente hablaremos por la victoria o por la derrota, pero en cualquiera de los dos casos lo haremos con el respeto que nos merece el electorado. Bien, el domingo seguramente también, porque vamos a estar molestando y bastante en la cobertura que hacemos habitualmente. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos responder a la gente y escuchar lo que es lo que la gente necesita. Gracias a ustedes, sí. Bueno, pasaban la palabra del candidato a intendente municipal por el Frente Renovador, el doctor Roberto Centeno, y también el candidato a concejal en primer lugar, Pablo Lanik, ambos presentándonos la propuesta, como siempre decimos, lo importante es escuchar las propuestas, la forma en que se expresan las prioridades, algo, alguna razón que te haga emitir un voto a conciencia el domingo.